Hola, muy buenas tardes y bienvenidos queridos amigos de Cine de Barrio... ...en una fecha tan especial, ya... ...23 de diciembre... ...no se puede estar más limpio, eh... ...ni más navideño... ...ay, campanera... ...mueveme eso que no lo veo... ...no se puede estar más limpio, eh... ...ni más navideño... ...no se puede estar más navideño... ...ay, mi amor, que llegó la Navidad... ...vámonos a abrazar, mami, ven, vámonos a... ...ven, atrévete, ven, ahí, ahí... ...ay, qué encendido está esto, mami... ...23 de diciembre... ...no se puede estar más navideño... ...ni más prendida en candela... ...comi, ven para gozar... ...ni más prendida en candela... ...porque llegó Navidad... ...ni más prendida en candela... ...ni más para gozar... ...no se puede estar más navideño... El trago que tú me diste en aquella Navidad, el traguito que me diste en aquella Navidad Yo te lo voy a devolver si no me da un poco más, yo te lo voy a devolver si no me da un poco más Vine a prender candela, yo quiero más para gozar, yo también Prende candela porque llegó Navidad No se cuesta más navideño, no se cuesta más navideño, no se cuesta más navideño Vine a prender candela porque llegó Navidad Recuerdo el año pasado, no me dejaron tomar, recuerdo el año pasado, no me dejaron tomar Este año lo que quiero, el doble para gozar, este año lo que quiero, el triple para gozar El triple mami, el triple, no se cuesta más navideño No se cuesta más navideño No se cuesta más navideño Yo quiero arroz con guandule, yo quiero comer lección, yo quiero vivir la vida y seguir el parrandón Arroz con guandule, yo quiero comer lección, arroz con guandule, yo quiero comer lección 23 de diciembre, 23 de diciembre. Yo quiero arroz con guandule, yo quiero comer lechón, yo quiero vivir la vida y seguir el parrandón. Arroz con guandule y un grito con lechón, arroz con guandule y un loco de chaquillón. Arroz con guandule y un grito con lechón, arroz con guandule y un loco de chaquillón. ¿Y por qué tú me viste a decir tan tintón? Es alquillón, es altura. Ay, 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 aceleradito mami, aceleradito ahí, que me vengo cayendo mami. No se puede estar más limpio, eh, ni más navideño. No se puede estar más limpio, eh, ni más navideño. No se puede estar más limpio, eh, ni más navideño. No se puede estar más limpio, eh, ni más navideño. ¿Y yo? Para gozar, prende candela porque llegó Navidad. Arroz con guandule y un grito con lechón, arroz con guandule y un loco de chaquillón. Y aquí hay swing. Sí, yo se atreva, swing y mucho más. Yo sabía. No se puede estar más navideño.